¿Estáis comiéndome unos chocolate y cacao con un café? Buena conche, tu madre. ¿Verdad que habíamos quedado acá y la guagua está chatula? Así que lo que tengo que hacer es como volver acá. No puedo acostarme. ¿Habitación privada hay? No. ¿Tienes permiso para aceptar pedidos abiertos? Si bien no son de gran prioridad como los que te asignan a ti, si vas en camino a una entrega y te sobra algo de espacio, no te haría daño hacer una más, ¿verdad? Que no sean de alta importancia para la misión no significa que no sean importantes para alguien más. Entonces, ¿por qué no hacer una buena acción o dos? Claro pues, comadre. Pero, quiero ver los pesos. Ah, sí, güey. Es una solicitud para transportar material. Al ayudar a reabastecer los almacenes de una instalación, obtendrás acceso a una mayor cantidad de los materiales del lugar. Y recibirás. Vamos a poner como eso. Seleccionamos toda la web. A ver, tengo que ir a la concha y tomar eso. Ya, pues tenemos unos paseos. medidas de seguida. Ustedes, bueno. Vamos a ver... Vamos a ver si podemos... Vamos a ver... Llevo, divino, a ver. Llevo todo, en verdad, weón. No quiero crear nada. A ver, tengo que ver cuánto peso llevo. Dale, cargar la espalda. Ya. Y... Ya, es todo eso. Ya. Vamos a ir lentos. Espera nomás. Que no aparezcan los bichos, weón. Vamos a intentarlo, weón. Vamos como derecho nomás, weón. A ver, y... Sam, regalo para la pista. Sigue, ahí sigue. A ver, yo lo que tenía que poner era... Este... Primero tengo que ir para la OEA de... A ver, vamos para allá primero. Una mula, para ver si puedo entrar con un pedido... Dejalo, si no va a poder. Ya, todo padre. Ah. Ya, no hay nada. No hay nada. Los caminos que transitamos se convierten en ruta, Sam. Ve las pisadas que vas dejando. Cuéntame una historia. Si fueras un espía en una misión, habrías fracasado. Pero no lo eres. Así que siéntete orgulloso de esas pisadas. Son prueba de que existes. Sigue dejando esa prueba. Sam. No hay nada. Duda, cambiéla. A ver lo que hiciste, tomando. Este. Abre tu itinerario en tu brazalete. Aquí puedes ordenar tus pedidos activos por distancia desde tu posición actual. Te ayudará a planear una ruta más eficaz. Vamos a hacer problemas... Son los bichos, weón. Un bicho culeo. Ya, vamos para allá. Eh, o B, ¿verdad? Vamos a la maldita. Vamos. Weón, si no quiero que aparezcan... Bichos, weón. Está guay. Está guay que... Está guay. Deja. Estaba encomendar, weón. Y tú... Esta... Es comentar weón. Ah, bueno. ¿Cuánto pesará? Igual llevo caleta de fuego A ver ¿Cuánto pesa? A poco, señor Hay caleta de carga casi Hay que descansar Voy a entregar la hueá Igual apaña Es que está duro Yo sé que está duro, compadre Lo único que Espero que no se ponga a llover Pero sí, lo sabemos Lo saben Para acá no Me he perdido Y para allá No, para ahora No, soy igual Vamos para allá Vamos con cheto, muere No, acá vamos a sacar la mierda Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 compadre Falta poco Pero ¿Dónde, concha de tu madre? Estoy andando Aguanta, despacio 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 Este hueón Debe tener unas rodillas Inmortales No, 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 no Por ahí, por ahí No sé Guau, guau Oh, no, no Me dio el power ¿Cuánto pesa? Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo veo las carreras Igual no es como muy cerca Y hay una escalera Que yo tengo que irme por acá A ver La escalera está Por el camino Ya Vale A mí me interesa mucho eso Por mi guagua Puedo ver Si el culo va como corriendo Por acá Por acá Por acá Cuida, cuida, cuida A ver A ver Acá Quizás Para acá Imagino que Por acá ¿O no? No Debo seguir bajando Va a quedar el mapa Constantemente Por acá Cuidado Cuidado Puedo llevar 90 kilos Bajado Hay que tener unas rodillas Pero infinitas A ver Cómo baja el culiao Ya cuando se saca la chucha No se sacó la chucha Cuidado Pro Por fin sigo Siento que tengo pa' en este juego Siempre está como pa' el pico Jugando No es para eso No se sacó la chucha No se sacó la chucha Acá Super Sant Cas Sup Sin Silver Eso Escuche Puro rey, ¿quién compadre? Esa hueá la puse yo A ver, pero no calma Equilibrio, 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 equilibrio Vale, le da me gusta Perros Uh, casi ¿Dónde estamos llegando, bochito? ¿Qué peso? Ya vamos en línea recta, así que No creo que se caiga No No, 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 no No, coche, no, es que no estoy Puta, me ha enseñado la chucha ¿Cuál es lo que pasó? Yo les cuento Tomó un sorbo del café y sol del mouse Lo soltó un rato, no, bye ¿Qué me ha cagado? A ver, ranja de impacto Cuando caiga una pieza acá No, no las voy a entregar, no Yo tengo que descansar, bochito Si la guagua colía está hecha tula Estoy bogonzazo, voy Entonces, por eso me saqué la chucha Eh, estoy pa' la tula Voy para la tula Primero Eh, hacer entrega A todos lados voy, así No, 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 no No, no, no No, 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 no La leyenda regresa ¿Cómo te vas? ¿Acaso intentas amedonzarlos? Por mí está bien Voy a hacerlo rápido De vuelta, 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 vuelta Ahora vamos a hacer Hacer entrega de las cargas solicitadas Vamos a filmar Mira Harta cinemática, compadre Se va Me salió la chucha Eso Manipulador experto No sé, yo solamente Juego ¿Cuántos kilos perdí? Algo Vamos a... Sí, lo sé, lo sé, compadre No, pero primero ¿Descansar? Bueno Lo que más necesita Este hombre y la guagua El descanso Descansar Tengo que pegar una ducha culiada Debería despertar cochino Sí Y sin ropa O con ropa Buenos días, Sam Sí, lo sé, compadre No sé quién chucha me está hablando Eso Ah, nos démosle Ahí me van a dar una granada De todos lados Eso, mierda Tiene pelito, ¿eh? Bueno, detalles, compadre El potito, ¿eh? Oh, no le mostraron la tulita Mira Y eso se va a una granada Granada X Número cero Voy a hacer las pruebas Esta, guay Ya la ves Vamos al baño De pie Un pipis Publicity Lo hice de pie Sentado Granada X Número cero Y preparado Sentado No me acuerdo Ya, no me dieron nada O sí, quizás sí La pura energética Otro Ya Esto quiero ver Bienvenido Correos Me han dicho web Qué guay Qué guay quiere Estoy un poco Está medio roto Ah, perfecto Y nada, guay compartida Por la comunidad De alguna forma Esto se comparte Bueno, son puros Norman Reedus De otras dimensiones A ver Atrás No, 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 no Aunque te sientas Tendría ser una buena idea Darle el peinito No, no, no No, no No, no A ver Ya Entonces Vea una de esas estaciones Subterráneas Habitaciones privadas Quiero decir Todo un descanso Ya ¿Y cuáles son esas? Claro que Cachapoles son esas Puedo ver No, padre Ahí voy a usarla Todavía uno nuevo Este Es un anticayo Ah Esto Es inspiraciones Esta es la Eso Mierda Claro Tiene que Mostrar los sens Ya Ahí Alguien que quiera Lo leer Entrevistas Ya Creo que la abrí Toda Y no sé Cuál era la última Así que Este Ya No me gusta Solo tres Ella sí me gusta Nos fuimos Vamos Clean Vamos Que pedido hay acá Pedido estándar 60 kilos Y este Este puede ser Este lo vamos a hacer también Porque son 60 kilos Ni cuando Confirmar No, este no más Bueno Es este no más No, el otro 5 kilos más Vamos Un cojín Está boleto Igual Vamos Con medio cargado Y hay otro Contar pedida He pedido estándar No Ya A ver si no Que solo es Y mucho peso Bueno Y Quiero ver una cosa Te voy a dejar algo acá A ver Casillero Vivo Pero eso es que No te Ay Y aquí Están juntos Esto es lo que pesa Ah bueno No, no hay mucho Que sea Y esto cuánto pesa Vamos a Vamos a tirarlas Vamos a tirarlas Vamos a tirarlas La idea La idea es Tomar como otra ruta Donde no se pase Por la Por los fichos Esa es la web Pero bueno Esa sí Aquí me voy a hablar Probablemente Podrías hacer que la moto Vuelva a funcionar Si la cargas con un generador ¿Por qué no lo pruebas? Uh, a ver Un generador Mantén presionado Mantén presionado uno Y un equipar se ocupa Que puede mantener Bueno A ver 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 Ya Ya entonces, ese no Y no pensamos, debes pensar en los armados, tú generas cerca la muerte, ¿ya? A ver Una hueá buena, conchito, bueno Acá antes, huey, moto, huey, la hue, corta Oh, buena, hueón Ah, ya Oh, a ver, vamos a probar esto A ver, acá no A ver, WS, chico, aumenta la velocidad Derrapar Porque ahí tenemos una tecla O sea, que lo vas Muy bueno, se cae La hueá buena, hueón Buena, conchito, maria Ay, se puede hacer de puta la hueá buena Va mejorando esta hueá Acá, hueón Ya Está excelente Así que Así que Lo vamos a dejar hasta acá Porque Tiempo Muy bueno Ahora la vamos a disfrutar con la moto buena Así que Nos vemos Nos vemos Hala Tiempo Tiempo